El metro ha colapsado Pinches ladrones, míralos Se llevaron nuestro Uber Hijos de pu... Caos en la ciudad Hay caos Yo creo que llegó el equipo con más fanaticada ¡Mocos! ¡Mocos el putazo! ¡Uy, uy, uy! Se amenazan, se amenazan ¡Dópele a su madre! Su coño es la que... La que era de Croacia, ¿no? Ya dejó de ser croata Ya se volvió Argentina El nuevo Mago acaba de empatar Francia en tres minutos Comenzaron los penales ¡Verdad! Hola, bienvenidos a la segunda La segunda mejor crónica de la final del Mundial La primera la hace el Whatever Tomorrow La segunda mejor es esta No, esto no va a estar nada cool Hoy es domingo rumbo al metro Que me llevará al estadio donde Argentina se enfrenta con Francia La verdad es que le voy a Argentina Mi nombre es argentino Mi familia es argentina Mi padre vive en Argentina Está justificado que quiera que gane el albiceleste Pues lo único que se puede, boludo Bueno, además ¿Quién chingados en este mundo No quiere ver a Messi campeón? ¿Quién en su sano juicio Quiere ver a Mbappé campeón? A su vez me emociona Artísimamente Que sea el último partido del Mundial ¿Por qué? Porque ya estoy hasta la madre De catar, de trabajar O sea que con esto Se cierra el bello ciclo del Mundial El metro ha colapsado Esto si no lo habíamos visto No güey Que puto caos ¿Por qué? El taxi anda en 100 reales Son como 600 varos Nunca había pagado un Uberdo en esta cantidad Todos eran 28, 30 ¿Sí? Pero hoy Se ve que el pedo está colapsado En la final, no mames No hay de otra Pinches ladrones, míralos Se llevaron nuestro Uber Hijos de pu... Esto está valiendo Verge Una hora y media Falta para la final Y llegamos Y llegamos Caos en la ciudad Hay caos Creo que llegó el equipo Con más fanaticada El último estadio Que vivirá Este Mundial El cagadeiro del estadio Está bastante controlado Por Toda la policía Que seguro Están advertidos De que este pedo No iba a estar tranquili Me extraña Que haya tanta gente Que venga al estadio Sin boleto Como La idea de Ahorita veo como le hago Como chingados pensaban A ver ustedes ¿Qué harían? Tu equipo está en la final Y no tienes boletos ¿Te irías a catar A ver Qué chingados logras Sabiendo que Tampoco es que eres millonario Y vas a pagar lo que sea Por un boleto No lo sé Creo que está muy rifada La decisión Sobre todo porque No hay boletos Abajo de Dos mil dólares O sea Todo lo que yo ahorita vi En la reventa Estaba carísimo Yo creo que no iría Yo no me rifaría Porque además Venía hasta catar Está bien caro Un chingo de argentinos Así están En esa idea De A ver cómo conseguimos Ahí Qué rifados La neta Por otro lado Cada cuánto Tu equipo está En la final del mundial Muy cabrón Emocion estar en una final ¡Venga loco! Quiero ser campeón mundial Nada más cabrón que la hinchada argentina Un bello choque De los que podrían ser los dos mejores del mundo En este momento El de la old school Messi El de la new school Mbappé Cada quien tiene lo suyo Obviamente La gente ama más a Messi Por la trayectoria Pero también el Kuchen Mbappé Es mortal ese cabrón ¡Hora! ¿Dónde está? Empezó el toqueteo ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡No mames! Argentina está bien 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 Ya el portero El pinche Lloris Ya la tuvo Dos veces ¡Ay cabrón! Si de repente mis tomas están de la chingada Es porque No puedo ver a través de la cámara Necesito Ver a través de acá Y me va la pinche cámara a cualquier lado Pero Es que mamada estar en el estadio Y verlo a través de una pantallita Lo que sí es que esta pinche cámara Quita las arrumas ¡Ja ja ja! Qué putos nervios Ser el portero Y que te manden un pase ahí Así que si la cagas es gol ¿No? ¡Hijo de la chingada! ¡Hijo de la chingada! ¡No mames! ¡Esa la desembapé! ¡Qué miedo da el pinche Kilian! ¡No mames! Es que la agarra y sí ¡Es un superior ese cabrón! ¡No mames! ¡No mames! Hay espacios demasiado certeros para el gol. ¡Penal, cabrón! ¡Penal para Argentina! ¡Ahí está el primer gol de la final, cabrón! Me queda que sea de penal, porque todo el mundo empieza de haters. Pero, ¡na, na, na, na! ¡Gol es gol! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ya están madreando o qué? ¡Uy, uy, uy! Se amenazan, se amenazan. ¡Queremos ver show! ¡No vale a su madre! ¡Mira, mira! ¡Mocos! ¡Mocos el putazo! ¡Mocos! ¡Mocos el putazo! ¡Mocos el putazo! ¡Mocos el putazo! ¡Míralo! ¡Ole, cabrón! ¡Qué bonito juegan! ¡Qué bonito juegan! ¡No mames! ¡No olvídanlo! Yo creo que este mundial ha estado muy exagerado el pedo de los penales. O sea, como que por el VAR ya todo es penales. Yo a Messi ya iba a cuatro penales. ¡Mocos! Está bien, este partido sí es digno de una finale. Me dan hueva las finales de que 0-0. Por lo menos Argentina estaba ahí. Francia ha llegado media vez. ¡Ah, su madre! ¡Ah! ¡Michito, dragón de Argentina! ¡Mocos! ¡Ora sí! ¡Llórale, lloris! ¡Llórale, lloris! ¡Michen y maría! ¡Lo amo, güey! ¡Qué cabrón! ¿Por qué viene a ser este mundial que gana Messi? ¡Mííííí! ¡Yo estoy aquí, cabrón! Esta cagado porque la porra en todos los partidos decía Vamos, vamos, selección, vamos, vamos a ganar Para ser campeón, hoy hay que ganar Pues sí, pero hoy sí aplica, hoy sí hay que ganar ya para ser campeón Y ya van 2-0 wey, aunque es un marcador engañoso Yo no veo a Francia con ganas de hacer algo más que pasear por la cancha Adiós La neta, esperaba más de Francia Francia no trae nada, me está dando hueva el equipo francés Pero creo que la fiebre del camello lo dejó probados Ay cabrón, míralo Ya suéltala cabrón Se están armando los pinches empujones Nadie Se acabó el primer tiempo, listo Váyanse a descansar chavos Ha estado muy complicado este partidismo Y ahorita regresamos después de unos regresantes La que era de Croacia, ¿no? Ya dejó de ser croata Ya se volvió Argentina Comenzó el segundo tiempo A ver si despierta Francia A ver si hacen algo Han estado de hueva No son dignos de una final A los argentinos les da lo mismo Lo que quieren es levantar la copa Con dos goles ya están chingón Pero parece Acá hay un tercer gol de Argentina Antes del primero de Francia Sí cabrón Corre Corre Madi María Con el pinche aplauso de todo mundo Es un chingón Pinche musica Ah, no se armamón Yo soy ese Yo soy ese 6 de ahí Acaba el tiempo 15 minutos Y Argentina es campeón del mundo Penal Ahora un penal A favor de Francia Y sí, me parece que sí Se estaba metiendo Al área De Croo No se mueva la celebración Los franceses Sí, sí Vinieron dormidos al estadio Dos a uno el partido A ver si se pone divertido Ahí viene el piche cabalinga Y no se p*** Amado Los dos magos Acaba de empatar Francia En tres minutos Un partido que parecía Regalado para Argentina Ahora está empatado Cabrón Había madrajos Había madrajos Allá arriba No, no, no Esa no era mi intención O sea, que se pusiera divertido Pero no tanto Cuando de repente La perdió Messi Y brilló en papel Cabrón Verga 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 Mbappé Es un dardo Quiró pero se la desviaron Ay cabrón ¿Cómo hizo eso? No mames No fue A la verga Ah sí Parecía Paul El árbitro dijo Juegue Y casi le esclavan el gol Oh no mames Se ha puesto cabrón Ay no mames Ay no mames Ay no mames Sácala de ahí cabrón Ay no mames Francia comió las espinacas de Popeye Cabrón Han estado Contragolpeando Muy cabrón Wey Qué pedo Qué pedo Qué pedo Amarilla Amarilla Giroud ¿No? Por andar de pinche Alcalero Alcalero me parece Todavía tiró su botella de agua No mames El tiro que le sacó Joris A Messi Wey Perdón no lo grabé A verga la pendeja Finche Messi La que hace siempre Recorta al centro Zurdazo Finche Golazo Iba a ser wey Venga Lleguen wey Lleguen Ahí va Messi otra vez Venga Hola Venga párate Venga párate Uy su puta madre Se acabó No mames No mames Qué pinche Cardiacosidad No mames Comienza el primer tiempo extra Venga Argentina No quiero penales No quiero penales No quiero penales Tienen que ganar Argentina ahorita Venga cabrón Bájenla Uy 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 Nada No mames Uy cabrón Le cae bien la porra argentina La hinchada dirían ellos El momento de alentar Es cuando Tu equipo lo necesita No cuando vas ganando Los franceses Son de hueva Lo único que hacen Es celebrar el gol Como que Le exigen a la selección Que gane Venga De Paul No mames Vámonos Eso cabrón El efecto tele Que no distingue Es la tercera dimensión La vía dentro Mierda Quedan 15 minutos Y los pacíficos penales Vámonos 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 Ravión Vámonos 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 ¿No mames ¿iku tá pasando? Segundo Redsgol Seguro Vámonos 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 Ahí está Dispudiendo Sipúen 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 No, ya, que tiene gente que saber nada, obviamente, ya, tres, dos, que se acabe. No mames, ahora sí se armaron los p***azos. No mames, lo prendieron cabrón, dio la vuelta en el aire ese bebé, el p***azo que le pusieron. Bueno, hay que p***arse. Venga Messi, venga Messi, venga Messi, venga Messi, venga. Uff, lo mató. No mames, ese es el pase, que verga. Mierda, que p***es nervios. No mames, ese es el altigüey, a favor. De Francia, cabrón. Siempre he pensado que los murcieles la cagan en el momento indicado. Whatever, escorpión. No mames, aquí viene otro murciel a cagarla. Cágala Mbappé, cágala. Cágala Mbappé, cágala. Es que un p*** final, güey. No mames, no mames. No mames, no mames. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. No mames, güey. Uff, mira que despacito tiró Messi, güey. No, no mames, Messi, no hagas eso, güey. Al p*** cabadinga. ¡A huevo! ¡A huevo, cabrón! ¡A huevo! ¡Bien, güey! Mami, Dybala entró para este momento, güey. Para esto lo metieron al partido. Yadíbala, 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 yadíbala. ¡Adentro! ¡A huevo! ¡Otra vez Argentina está arriba! Aunque ya le tocó dos veces sentirla y perderla, güey. Es que nervioso estoy, güey. Si no trajera una GoPro, esta madre estaría temblando como en el 85. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ya es ese güey! No mames, güey. ¡Qué naco es, güey! ¡B*** así, cabrón! Creo que aquí no es... Tienen unos comportamientos un poco lacrosos. Pero el pedo es ser campeón del mundo y sacar de concentración al que sea. ¡Váyanle a la mierda! ¡Váyanle a la mierda! ¡Váyanle a la mierda! ¡Váyanle a la mierda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya falló dos, Francia! ¡No mames! Los fatídicos penales. Ya. En el otro lado. ¡Eso, cabrón! ¡Eso, güey! ¡Con todo el desbalón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! 3-1 van los penales. Ya fallaron dos franceses. Dios quiere ver campeón a Messi. Ya falla la guayada que se acabe, güey. ¡Ah, amonestación! Amonestado el portero de Argentina. Le da igual. ¡Gana la hora! ¡Adentro! Puede ser el último penal de Argentina. Si lo mete Argentina es campeón del mundo. Venga, mételo. ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Argentina es campeón del mundo, cabrón! ¡Messi es campeón del mundo, güey! ¡Mérga, se acabó! ¡No mames! ¿Cuánto tiempo Argentina esperó para esto, güey? ¡Qué chumón! ¡Se lo merecen muy cabrón los argentinos! Empezaron este mundial sufriendo muy cabrón. Contra Arabia Saudita se confusieron. Contra México no sufrieron ni madres. Contra Australia la sintieron difícil. Contra Holanda les empataron. Contra Croacia estuvo perdísimo. Y ahora, contra Francia no mames cómo sufrieron. ¡Grande, Lionel! Se ve como peleado ese güey para estar ahí. En la final de Brasil. Contra Alemania. También se dio un partidazo. Me acuerdo que Higuaín falló dos claras de gol. Echaron la culpa a Messi y los argentinos de que era un pecho frío. Le dijeron de todo. Quiso renunciar a la selección un chingo de veces. No lo dejaron. Y hoy está Higüey llorando. Siendo campeón del mundo. El único trofeo que le faltaba ganar. Ahí lo tiene. ¡Wow! Sabieron hasta dónde llegó esta final. No mames, me acabo de perder a Messi. O sea, lo vi pues no lo grabé. Agarró el micro y dijo ¡Vamos Argentina a la concha de su madre! ¡Somos campeones del mundo! Y ya, es lo que dijo. ¡Mierda! ¡Qué chingón! Muy cabrón este partido. ¡Muy cabrón! ¡Qué chingón haber estado aquí! Gracias tú, DN, por ponerme en un lugar tan privilegiado como es vivir una final de un mundial. Tocó vivir algo muy chingón. ¡Qué orgullo poder haber disfrutado este momento! Lo voy a guardar pa' siempre. Ver a Messi campeón del mundo, wey. ¡No mames! De esas cosas que les podré contar a mis nietos. Bueno, espero hayan sido felices con la segunda mejor crónica de la final del mundial. La pasé genial. Adiós, idiotas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!